Hola a todos, en este tutorial te mostraré cómo solucionar el problema de no poder acceder a los juegos de Roblox, así que comencemos. Verifica tu conexión a internet, asegúrate de que estás conectado a una red estable y que tu conexión a internet es lo suficientemente rápida para jugar a los juegos de Roblox. Actualiza la aplicación de Roblox. Si estás utilizando la aplicación móvil de Roblox, asegúrate de tener la última versión instalada. Ve a la tienda de aplicaciones correspondiente App Store o Google Play Store y busca actualizaciones para la aplicación Roblox. Borra la caché de la aplicación. Si estás experimentando problemas persistentes, puedes intentar borrar la caché de la aplicación de Roblox. Dirígete a la configuración de tu dispositivo, busca la sección de aplicaciones y selecciona Roblox. Dentro de la información de la aplicación, encontrarás la opción para borrar la caché en Android o desinstalar aplicación en iOS. Verifica las restricciones de tu cuenta. Si estás jugando en una cuenta de Roblox gestionada por padres o con restricciones de edad, asegúrate de que no haya configuraciones que estén impidiendo el acceso a los juegos. Revisa la configuración de privacidad y restricciones en la página de configuración de tu cuenta de Roblox. Contacta al soporte de Roblox. Si has probado todos los pasos anteriores y aún no puedes acceder a los juegos de Roblox, es posible que haya un problema específico con tu cuenta o dispositivo. En este caso, te recomiendo ponerse en contacto con el soporte de Roblox para obtener asistencia adicional. Y eso es todo. Estos son algunos pasos que puedes seguir para solucionar el problema de no poder acceder a los juegos de Roblox. Espero que este tutorial te haya sido útil. Si te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más tutoriales como este. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.